¡Suscríbete al canal! 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 Nunca vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tendrá por la eternidad, pero ya tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Cuando se quiere, te verás, como te quiero a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado, vivir. Cuando se quiere, te verás, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separado, vivir. Tan separado, vivir. Mamá Pola, pinquísima Mamá Pola. Cielas siempre mi alma, tuya soña. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Mamá Pola, pinquísima Mamá Pola. No seas tan grata, no seas tan grata, llámame. Mamá Pola, mamá Pola. Mamá Pola, cómo puedes tú vivir tan sola. Mamá Pola, pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Hoy, aunque la Virgen se abranca, pinta de angelitos negros. Que también se van a hacerlo todos los negritos buenos. Música Llor de santos de alcova, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros, te olvidaste de los negros, siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos. Pero nunca te acordaste, de pintar un ángel negro. Música 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 Música